Las ovejas se salieron de su corral Amiga, si te diste cuenta que esas ovejas nos están observando Uy, sí, amiga, se van a hacer el corral para venir hasta nosotras Uy, no, amiga, vámonos a esconder porque pueden venir Amiga, mira que esas ovejas sí se soltaron Uy, sí, amiga, vienes por acá, mejor vámonos ¿Tú crees que debemos ir a escondernos? El duende embarazó a la chica Uy, hermana, ¿te diste cuenta que el duende embarazó a esa chica? ¿Y tú cómo sabes, hermanastro? Porque cuenta la leyenda que el duende embaraza a todas las mujeres de este barrio Hermanastro, vamos a ver ¿Tú crees que el duende va a embarazar a todas las chicas de este parque? La bruja la convirtió en sapo Mónica, si escuchaste esos gritos de una mujer No, mi hijita, esos son los gritos de la bruja que te está llamando Uy, amiga, yo tengo mucho miedo, vamos a escondernos Bruja, baja que no te tengo miedo Bruja, baja que no te tengo miedo Mira, mónica, dice que nos va a convertir en sapo ¿Tú crees que la bruja la va a convertir en sapo también? Uy, hermana, acá va a ir a esas guillas granduras que están allá Uy, sí, hermanastro, creo que es de pie grande Vamos a ver los maicicas El duende me dice no entrar porque si no pie grande te come ¿Quién no crees que esas cosas me atrevo a entrar? Uy, minastro ¿Tú crees que al chico no le va a suceder nada e ir a meterse a ese lugar extraño? El duende estaba persiguiendo a este chico y mira lo que le sucedió Mami, se dio cuenta que a este chico lo vienen siguiendo Sí, mi hijita, parece que es el duende que lo está persiguiendo Vamos a ayudarlo Vamos Amigo ¿Qué te pasa? El duende me está siguiendo, me quiere llevar ¿Quieres ver lo que el duende le hizo a todas estas personas? Por hacer competencia al río se los llevó Papá, se vio a esos niños que están haciendo competencia en ese río Vamos a ayudarlos para que salgan de ahí porque el río está correntoso Papá, mire que ahí está ¿Quieres saber lo que le sucedió al chico? Encontramos la tumba de Drácula Tía, se dio cuenta que esa es la tumba del Drácula Parece que está abierta Vamos Al llegar al lugar vimos que la tumba de Drácula estaba abierta ¿Tú crees que Drácula se escapó de su tumba? Esta señora invocaba al duende y mira lo que le sucedió Papá, se dio cuenta que mi tía solo pasa invocando al duende Mi hermana cada día me da más miedo Vamos a verla ¿Tú crees que el duende se llevara a mi tía? El tiburón que se comió a los pescadores Papá, mire, hay un tiburón grandote en el mar Parece que se va a comer a los pescadores Papá, se lo está comiendo, mire Y como ven, el tiburón se comió a un pescador ¿Quieres saber lo que sucedió con los demás pescadores? La niña zombie Amiga, ¿te diste cuenta que hay un zombie? Uy, sí, amiga, ahí hay otro Ay, no, no, no Así que las chicas tenían mucho miedo Y de pronto se dieron cuenta que un zombie se estaba acercando ¿Quieres saber lo que le hizo el zombie a las chicas? Atraparon al duende ¿A esa señora le pasa algo? Parece que atrapó un duende Así que el chico fue a ayudar y atrapar al duende ¿Quieres ver al duende más de cerca? Encontramos un cocodrilo ¡Mire ese cocodrilo! ¡Te lo comió ese chico! ¿Quieres ver lo que el cocodrilo le hizo a la chica? ¡Te lo comió ese chico! ¡Te lo comió ese chico! ¡Te lo comió ese chico!